Ya estamos de regreso y pues miren, digo realmente la música contemporánea, la que estamos viviendo día a día, ya ha tenido una evolución impresionante y sobre todo ha provocado que jóvenes empiecen a crear sus propuestas musicales, su propuesta, algo que realmente debe llamarnos la atención porque es parte finalmente de un movimiento que está dándose hoy por hoy en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y yo quiero agradecerles mucho que estén con nosotros, Víctor Arturo López Hidalgo, mejor conocido como Den Boys. Gracias Víctor, gracias por estar con nosotros. Y Ociel Carmo, conocido también como Carmo B.U.R. Así es. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a platicar de lo que está ocurriendo. Víctor, yo creo que tú tienes muy clara cuál es la propuesta que tienen, cómo la han desarrollado. Platícanos un poco, este, cómo has desarrollado tu propuesta y en qué consiste, qué es lo que están ofreciendo hoy por hoy. Mira, la verdad es que la música en este tiempo ya es algo un poco diferente porque a lo que voy, este, antes la música se hacía muy, muy a la antigüita, así como percusiones grabadas y ahorita ya todo es más como que pura computadora, ¿sí entiendes? Entonces, a lo que voy. Podríamos, tenemos la posibilidad ahorita los jóvenes de poder crear música a través de programas como lo es TFL Studio, Ableton, Pro Tools, muchos programas, tanto de crear acordes, bases, melodías y ya después a lo mejor si tú tienes la posibilidad de hacer una letra, pues esa es la idea. Pero más que nada, para mí, en lo general, lo que sería una buena canción es agregarle una letra que tenga sentido porque en día de hoy hay muchas canciones que solo se la pasan hablando de sexo y demás y pues. De acuerdo, qué bueno que haces esa diferencia, ¿eh? Porque me parece que ahí es donde un poco se ha perdido el concepto de lo que se está haciendo hoy por hoy. Este, se pierden ese tipo de temas cuando me parece que la música como lenguaje universal pudiera hablar de muchas cosas. Sí, o sea, hay muchos temas por hablar, así tanto hay canciones de diferentes artistas que algunos hablan de lo que es la pobreza, otros hablan de lo que es el amor, otros hablan de lo que es la política, así, porque hay muchos temas respecto a la música. Pero nosotros estamos más enfocados como canciones románticas, románticas, este, meterle letras sobre, sobre dirigir a alguna chava o así, pero no tan, tan agresivos respecto a ella. Ok. Porque, pues sí, como te comento, ahorita ya en la actualidad, pues ya hay mucha gente, muchos artistas que, por así se llaman a decir, este, que hablan sobre eso, o sea, sobre sexo, sobre dinero y sepa qué tanto y pues no. Sí, 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 hasta hay un poco de apología del delito. Así es. Platícanos un poco, Ciel, un poco de lo que tú has hecho y lo que, y me imagino que trabajan juntos, ¿no? Sí, bueno, tenemos proyectos individuales, por ejemplo, mi proyecto es Demboys, el de él ya es el de Carmo, este, pero hasta hace poco, ya llevamos muchos años de conocernos, entonces, pero hasta hace poco dijimos, pues igual hay que, hay que crear este, algún proyecto entre nosotros, pues a ver qué sale, digo, a ver si yo puedo hacer la base, tú eres compositor y pues ahí a ver qué sale. Correcto. Ciel, ¿tú en qué te especializas? Sí, pues mira, este, empezamos desde, desde más chicos, hace como aproximadamente tres años. ¿Y cuándo, qué edad tienen, perdón? Yo tengo 19, él tiene 16. Entonces, más o menos empezaste tú a los 16. 17. Correcto. Y tú, más joven. Pues, fíjate que yo desde los, es algo que no muchas personas me creen, pero desde que yo tenía seis años, este, pues como toda mi familia es de músicos, este, por ejemplo, unos están en una banda, otros tocan el bajo, la guitarra, este, o, este, así de diferentes instrumentos. Entonces, yo desde pequeño, yo, yo agarraba el teclado y ahí creaba notas, así de canciones por medio del oído. Entonces, ya después de tiempo, como a los 11, me fui interesando el tema de DJ, productor musical, de DJ, así, este, presentándose en eventos sociales y así. Entonces, poco a poco me fui metiendo en ese rollo y pues hasta ahorita es lo que he logrado. Correcto, y en ese camino te encuentras conocido. Sí, sí, sí. Correcto. Platícanos un poco, Ciel. Pues mira, este, me encuentro con él porque, pues es vecino de un gran amigo que tuve. Entonces, pues, él me conoció por medio de los videos en YouTube también, por las reacciones que hago en YouTube sobre la música, todo esto, hablando un poquito más de la música. Eres YouTuber, digamos, esa es la labor que ya tienes. Sí, sí, eso, digamos que de ahí empecé todo. Sí. Ajá, y ya después, pues, él me, pues, me comenta que, pues, que quiere empezar a la música, que quiere hacer un poquito más de, pues, de la música un poquito más exclusiva, ya más metido en la, en el panorama. Entonces, pues, bueno, empezamos, al principio lo tomamos más como a broma, lo tomamos más como a broma, más como a la vacilada. Sí, más como el hobby. Sí, ya después, pues, bueno, fuimos creando nuestro propio estudio, fuimos comprando los instrumentos musicales, todo esto, y fuimos produciendo con el paso de los años, sí, fuimos produciendo todo esto. Y, pues, tenemos ahí varias producciones hechas que, bueno, con el tiempo o al menos ya nos habíamos dado como una experiencia en el oído, en tanto musicalmente, pues, para ir viendo cómo es que sonábamos, pero no nos atreviéramos todavía a sacar algo al público en general. Y, pues, ahorita ya tenemos una producción que, pues, estamos a punto de sacar. Este, sería, pues, nuestra primera producción con la, bueno, en tanto a plataformas digitales, ampliarlo totalmente. Entonces, pues, bueno, esa sería nuestra primera producción ya con la promoción adecuada en mi canal de reacciones, en su canal de música también. Y, pues, ese sería, digamos, que nuestro inicio. De acuerdo. Digo, este, tienen que madurar todavía su proyecto. Ustedes en su carrera van a empezar a, digamos, a pulir mucho más cada vez lo que hacen. Sí, mira, poco a poco se van dando las cosas. Este, por ejemplo, antes yo no tenía ni idea de lo, de, a mí, para mí era imposible hacer una canción. Era como que algo muy difícil. Puede que sí escribía, de hecho, en secundaria, este, en mis ratos libres, yo agarro una libreta y empezaba a escribir. Empezaba a escribir letras y yo ya me creaba aquí, este, los temas de, de, pues, de la canción, de qué iba a tratar y así. Pero es lo que se me da. A veces soy muy bueno componiendo música, así, respecto a letra y todo. Y ya después me centré en crear acordes en piano, guitarra y después, este, a empezar a producir en, en medio del programa. Y así fue como se fue dando todo esto. Correcto. Estamos escuchando un poco de lo que haces, este, eh, Víctor. Creo que es una, lo estoy escuchando y realmente es algo, es un concepto musical, ustedes me lo, me lo podrán confirmar, en el que se requiere quizás un poco más, está, está más encaminado a la creatividad propia del músico y, vamos, utilizando los recursos tecnológicos que se tiene a la mano, ¿no? Exacto. No tanto en el asunto instrumental, sino más en la creatividad que se pueda hacer con este tipo de herramientas. En el conocimiento empírico, pues, vamos puliendo los sonidos, vamos incluso haciendo, pues, sonidos orgánicos. Así que, 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 bueno, pues, con el tiempo los vamos puliendo y vamos viendo qué, qué sonidos funcionan más con, con nuestra audiencia. De acuerdo. Eh, y les quiero hacer una pregunta porque es algo, este, que he debatido con otros amigos músicos que tiene que ver con, el, la escuela musical, no la escuela formal, me refiero. Ajá. Mucho de lo que se está produciendo hoy por hoy también tiene que ver con este conocimiento empírico, ¿no? El músico que es más de oído, más lírico. Ajá. Y muchas veces, eh, hay alguna, hay quien, pues, considera que una cosa está peleada con la otra. Yo, en lo personal, siento que es algo complementario. Pero, ¿ustedes cómo lo sienten? Este, ¿ven la, ven la necesidad de también entrarle a estudiar de manera formal música? Eso lo estarán, eh, 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 vamos abordando de manera un poco más informal. ¿Cómo lo han trabajado ustedes como jóvenes? ¿Cómo lo ven? Mira, eso, ese tema, fíjate que sí me lo, me lo comentan mucho. Me dicen, oye, este, ¿necesitas estar en alguna escuela musical, pues, para, para que tú puedas empezar a dar producciones bien? Y, pues, puede que, para que tengas el conocimiento sobre, sobre el, el nombre, ahora sí que de los acordes, de las teclas. Las bases. Las bases simples que necesite para un, para, para algún instrumento. Pues, si es de tu agrado, puedes, puedes meterte. Pero, si tú solo quieres darle calidad al público, pues, ya es ingeniártelas tú. Ya es, este, investigando. Digo, hoy en día existe YouTube, Google, este, que hay muchas plataformas donde te pueden enseñar a cómo manejar un, algún instrumento, a cómo crear bases, a cómo hacer esto y el otro. Y, pues, yo no lo veo necesario. Digo, yo que no, no he estado en una escuela de música, yo no lo veo necesario. ¿Tú, Ociel? Sí, pues, en partes quizá lo veo necesario en el ámbito de llegar a tener una producción un poquito ya más competitiva a la hora de, pues, digamos que incluirla en todas las otras canciones que están en el mercado. ¿Por qué? Porque, pues, por la parte de la producción, la masterización, todo esto es muy importante. Y creo que se, se recarga más en el lado de tener los recursos para poder producir a cierto nivel. Ya que, pues, bueno, estudios más millonarios, estudios más caros, pues, tienen una masterización un poco más favorable. Y, aparte, pues, también la, la promoción, que, pues, eso es lo, lo importante. Sí, pues, ahora sí que lo que hace al músico grande, que a lo mejor, y no sé si a ti te ha pasado, que ves a un músico que es famoso y dices, chin, pues, este no tiene nada de talento. Pero, lamentablemente es así ahora, es de que ya sacas cualquier cosita pegajosa y tienes dinero y así es como se lanzan a la, a la fama muy rápido. Y eso, pues, a mí se me hace un poco injusto porque hay personas que tienen mucho talento y, pero no tienen el apoyo. Sí, no tienen los recursos y el apoyo. Y ahí entran los que son de escuela y los que no son de escuela, los que son líricos y los que son, ¿no? Finalmente es un fenómeno que se está viviendo. Creo que es un buen tema de debate. Yo siempre lo he platicado con algunos amigos músicos. Tengo, este, un, un, este, un, digamos, un crew, este, un equipo de trabajo con el que me relacioné mucho tiempo. Todos eran líricos. Algunos renegaban de la escuela musical, formal, otros no. Y yo creo que era un debate importante, interesante que formábamos de, este, conformarlo. Yo creo que, no sé si sea necesario, me parece que no es necesario, pero ayudaría. Ah, exacto. Y ayuda mucho. Claro, claro. Digo intelectualmente, más que, más que en el sentido de, este, vender ya un producto, sino como músico, ayuda. Sí, pues, el gusto, el gusto, sí. Sí, claro. Evidentemente tiene los conocimientos y el, 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 el bagaje ya, este, teórico de cómo se realiza una producción musical, con instrumentos, este, de la manera clásica, como decías, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, es algo que al final se les pone a ustedes en la mesa, en este momento en el que tienen, este, la inquietud. Y yo creo que esa es la parte más interesante de esto, ¿eh? Que su producto está comenzando a madurar. Sí, sí, sí. A temprana edad, ¿no? Tienen todo un camino por delante. Sí, es, así es. Estás en lo correcto, de hecho. Y, bueno, en los lugares donde me he presentado, pues, sí se, sí se asombran un poco, porque por lo mismo de que me ven tocando en bares o en fiestas ya para adultos o así, y me dicen, no manches, o sea, pensamos que ya tenías como de 19 y algo, y yo, no, pues, apenas tengo 16, ¿no? O sea, tranquilitos, ¿no? Entonces, es lo que pasa, sí, como, como piensan que por la edad a veces uno no puede hacer las cosas y, y eso está mal. Yo no lo vería así, porque hay personas que te pueden sorprender. A temprana edad pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, es por eso que uno llega lejos. Ustedes mismos están rompiendo ese esquema, ¿no? Sí. El esquema de la etiqueta de la edad. Este, digo, yo les preguntaría qué viene para ustedes. Este, vienen finalmente algunas fechas, tienen algunas presentaciones, estarán trabajando en su producción. Este, cuéntanos un poco tu dociel. Claro, mira, la producción que estamos elaborando ahorita, pues, prácticamente ya está completita. Falta, o sea, algunas capas de masterización, algunos detallitos, pero, pues, la canción estaría completa el 6 de enero. 6 de enero. Próximo año. Entonces, pues, bueno, con esto estaríamos, digamos que empezando nuestra carrera musical un poquito ya más serios, porque, pues, como te digo, tenemos... ¿Aplicados el 7? ...producciones. Ajá, un poquito ya más, pues, para nosotros, para escucharlas, para experimentar nuestros sonidos. Pero, pues, al final y al cabo ya la tomamos más serio. Esto ya va más en serio, ya, pues, nuestro estudio ya completo, todo esto. Y, sin duda, pues, eso sería nuestro inicio. De acuerdo. Eso sería la fecha. Víctor, ¿tú cómo ves las cosas de aquí en mediano a corto plazo? Pues, ahorita, de lo que nos comentabas, de que si tenemos fechas disponibles, ahorita no, no por el momento. ¿Prefirieron enfocarse al... Ahorita sí, estamos muy enfocados en lo que es la producción musical, porque queremos sacar algo de calidad, obviamente. Si ya estamos publicando algo que va a salir en diferentes plataformas, como SoundCloud, Spotify, YouTube, Facebook, incluso, pues, la gente no te va a aceptar cualquier cosita. Y, más que nada, lo vemos por gusto, obviamente, porque esa es la principal razón por la que hacemos la música. Y la otra es para que la gente la disfrute. Porque, o sea, no sirve de nada hacer una canción, este, con un video muy, pues, de muy baja calidad y así. Pues, es mejor esperar a hacer algo de calidad. De acuerdo. Estamos viendo ya aquí tu página de Facebook. Sí. Este, ahí está. Pues, bueno, yo creo que es una, pues, interesante. Hay que tener apertura para todo. Es parte de lo que las nuevas generaciones están proponiendo. Y, sobre todo, no solamente en lo que ya se escucha, sino la forma de llegar a ello. Son diferentes formas. Y, en este momento, ustedes han decidido hacerlo de manera completamente empírica, de manera completamente autodidacta. Y eso, yo creo que también es de reconocerse. Y yo les quiero agradecer mucho. ¿Cómo los encuentran en redes sociales, por cierto, para los que les interese? Sí. ¿Lo siento? Pues, mira, en YouTube aparezco como Carmo. Exactamente así. Carmo, con C. Me aparezco para las reacciones, todo esto. Y, en Facebook, pues, también, o C. El Carmo. Ahí aparezco también para que, pues, bueno, ahí puedan encontrarme sin ningún problema. Correcto. ¿Tú, Víctor? A mí me pueden encontrar como Den Boys Music en YouTube. Ahí es donde subo mis canciones y todo. Y en la página de Facebook, Den Boys. Excelente. Pues, bueno, ahí está. Una oferta más. Y, sobre todo, una producción que nace de León, Guanajuato para México, para el mundo. El Internet nos da esa posibilidad. Sí, ya. Y yo les quiero agradecer mucho por venir y acercarse con nosotros para compartirnos su propuesta. No, muchas gracias a ti. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Carmo. Muchas gracias. Mucha suerte a los dos. Son jóvenes, son talentosos, tienen muchas ganas de salir adelante en este mundo de la música. Vamos a apoyarlos. Vamos a un corte, regresamos. Vamos. Vamos.